Mire joven, usted entiende, porque tú vende la ensería muy bonita, tú no entiendes que tú deberías vender unos panty matapasiones grandote, con unos hoyos bonitos aquí adelante y ya, y cambiar el juego así de la... Pero para eso que se vayan a jumbo o algo así. Eso te iba a decir yo. O sea, cuando yo traje este negocio, yo lo que vine fue a cubrir con una necesidad, tú me entiendes, de un hueco, ¿me entiendes? O sea, yo empecé a vender la ensería erótica por el tema del erotismo y todo eso. O sea, los panty matapasiones son necesarios también, porque no te voy a decir que quemen todos sus panty matapasiones y todo tiene que ser colales. No. Así mismo como tú tienes ropa de saco y corbata, y tú tienes chancleta, así mismo la lencería. O sea, hay lencerías que son para ejecutar. Mira, ¿tú no te das cuenta que también hay hombres con pantaloncillos llenos de hoyos, faranelas llenas de hoyos? Mira, un amigo de una vez me dijo a mí que desde que tú te casas, toda esa vaina que tienes hoyos, tú tienes que dejarla atrás. Tú no puedes andar así presentado al mundo, ¿verdad? No, es que no. No, ni siquiera. O sea, es más, yo creo que hasta si tú eres soltero y ves solo. O sea, ¿por qué? No, no, no. Bueno, que no sé, no sé. Sí, son cómodos. Sí, son cómodos, pero hay que dejarlos bien. Ustedes se leyeron las caras. Se leyeron las caras porque yo no sabía que lo que te iban a decir. Te entiendo. Son sumamente cómodos porque están como de buen vahito y todo. No te aprieten y todo, pero hay que dejarlos bien. De verdad que sí. Yo soy muy fan de la ropa nueva. Mejor tú te compras una ropa nueva, una talla más grande y así va a tener la sensación de anchita, pero estamos en lo limpio. Entonces yo siempre pienso, y si yo estoy en la calle y me tienen que llevar al médico, yo llegaba... Ni que fuera... ¡Una operación! Que te corten y vean esto. ¡Ay, qué asco! No, 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 no. Este hogar sencillo que se supone que son blancos, con estas manchas viejas de cloro. Yo lo agarro y lo voto, lo de mi esposo. Es que yo lo veo, sin su permiso, yo lo agarro y lo voto. Hay que hacerlo. Tenemos que hacérselo a lo esposo eso. ¿Tenemos qué? Tú sabes que yo vivo comprando pantalones y yo deja tu can. Te van a hacer como una limpieza, Fernando, desde que lleguen a la casa. No, yo lo dejo ir. Yo ya lo dejo ir. No, yo lo dejo ir.